Música Música Jamal, malo, malo, no digas paro, paro, jale la pena, mi amor, la pena, mi amor No hay propiedad ceras, sé que no quieras, quieras, no quiero, quieras amor Yo quiero que este mundo te compreste, celeste a su oeste, debajo el mismo sol. Ahora nos vamos, en el mundo celebramos, aquí todos estamos, debajo el mismo sol. Debajo el mismo sol, debajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se vula mi amor. Yo quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se vula mi amor. Yo quiero que este mundo te compreste, celeste a su oeste, debajo el mismo sol. Ahora nos vamos, en el mundo celebramos, aquí todos estamos, debajo el mismo sol. Debajo el mismo sol, debajo el mismo sol, debajo el mismo sol.